Bienvenidos a Leo Jalpa de Méndez. En nuestro salón, los niños pueden disfrutar de una experiencia emocionante y divertida. Nuestro espacio está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable para los niños y sus familias. Desde la estructura de juegos, hasta nuestros paquetes de hamburguesas. Reserva tu espacio hoy mismo. Te garantizamos un día lleno de diversión y alegría. Te esperamos.